Cuando era pequeña, fantaseaba con fuego. El fuego es un elemento que requiere tres cosas para arder. Fricción, combustible y oxígeno. Y un día todo empezó a arder. Alice es mi nieta y a partir de ahora vivirá con nosotras. Hay gente en este pueblo que no quiere mujeres dirigiendo una granja. No les gusta que mantengamos las distancias ni que seamos diferentes. ¿Pero qué es lo que ha pasado allí? Cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Alice se lo merece. Y nosotras también. ¿En serio crees que un refugio lleno de gente traumatizada es lo mejor para ella? ¿Ha perdido a toda su familia? No, no a toda. Tengo que contarte muchas cosas, Alice. Cosas que no puedo decirte en un mensaje. ¿La ayudaste? ¿Ayudarla a qué? Pensabas contármelo. No sabía cómo. Todavía vamos a escaparnos. Nos has mentido. Le he prometido que estará a salvo. Fuera de aquí no podemos protegerla. Ten cuidado. Es complicado. Alice nos necesita para entender lo que pasó en realidad. ¿Cómo has podido? Arregla esto, Jun. Hay tiempo de sobra para contarle el resto. Buenas noches. Y ya Need aORTUNIDAD. ¿תי o maravilloso? ¿ PLAYING CARL cockpit? Gracias por ver el video